No hice, perdón, me olvidé de preguntar, ¿están de acuerdo en que se grabe la reunión? Si alguien no está de acuerdo, me lo plantea y la interrumpo. Perdón, Mariana, que pensé que estabas al tanto. No, no, pero bueno, no sé si será tan interesante, pero bueno, sí lo puedes hacer. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Tengo que apretar algo? No, no, para nada. Porque me muestra algo, ¿no? Creo que aceptar, me parece que es aceptar. Sí, forfade, ok, en alemán. Bueno, es que María Matilde me dijo que antes de empezar con el tema que elegí para presentarles hoy, que les contara un poquito cómo fue mi proceso de elegir mi tesis doctoral. Cinco minutitos, me dijo. Bueno, yo, mi tesis la empecé en el año 93, 93 al 98 más o menos, la escribí, y está publicada en este libro, que salió publicado en el año 2002. Y, bueno, era la época de Maynard, ¿no? Y entonces, mi tesis fue sobre el proceso de privatizaciones, el modelo de transformación del Estado y cómo eso se implementó a través del proceso institucional, de discusión en el Congreso, etc. Bueno, porque a mí siempre me interesaron las instituciones democráticas, ¿no? Es como la base. Entonces, la pregunta de esa época era un poco, ¿qué va a pasar con nuestras democracias, con estos procesos que centralizan tanto poder en el Ejecutivo, no? Y de mi experiencia, no sé cómo será la de ustedes, si ya todos eligieron un tema, hay una parte muy irracional en la elección y hay una parte muy irracional, digamos. La parte racional me parece que tiene que ver con que uno está imbuido de unas lecturas, de un contexto, de lo que te enseñan en el doctorado, de lo que se lee en el momento, etc. Entonces, no es que uno elige por fuera de ese ámbito, ¿no? Pero la parte racional digo que tiene que ser algo que te mueve, que te moviliza internamente y que te da muchas ganas de entender qué es lo que está pasando. Entonces, esa combinación es fundamental. Uno no puede forzar racionalmente a hacer algo que no le gusta, ¿no? Pero por otro lado, el marco de trabajo es un marco académico. Entonces, esa sería mi recomendación. Que sigan su intuición y su impulso y se dediquen a cosas que les gustan realmente. Pero hay que leer mucho, ¿no? Informarse mucho y estar a tono con la literatura, que eso es lo que te da el marco de poner a tu tesis o a tu trabajo en conversación con los otros colegas y con lo que está pasando en el mundo académico. Así que, bueno, no sé si alguien tiene preguntas sobre eso o quieren saber más sobre eso, pero yo terminé la tesis en 99. La hice en Oxford, fui becada. Fui una de las primeras camadas que becó el British Council después de recuperar las relaciones, ¿no? Con Inglaterra y, bueno, esa fue como mi entrada en la vida académica, ¿no? El tema que tenía preparado para hoy es otro. No sé si María Matilde o Mariana les comentaron, les dieron un programa o algo de lo que yo quería decir. Por favor, la idea es que hagamos un diálogo. Yo no quiero estar hablando una hora y pico sola. Así que, mi propuesta es que yo tengo una presentación, pero yo voy a hacer, voy a presentar como una primera parte, voy a parar y les voy a preguntar. ¿Qué les parece? Si tienen preguntas. ¿Qué les gustaría profundizar? Etcétera. No tengo que hacer la presentación hasta el final. Es una presentación de un paper, pero no hace falta que discutamos todos los aspectos. Me gustaría saber qué es lo que les interesa a ustedes profundizar, antes que yo me largue toda la presentación por mi cuenta, ¿no? Tengo para compartir, a ver si me sale. Me dice como que no tengo... Tengo que, te tengo, Mariana, que poner como co-host. Bueno, el tema es... La presentación está escrita en inglés y el concepto en inglés es Presidential Term Limits. No sé muy bien cómo se traduce eso en español, pero supongo que sería como límites al mandato del presidente, ¿no? ¿Qué es lo que en América Latina se conoce como el debate de la reelección presidencial? Pero la terminología estándar, digamos, a nivel conceptual más general es Presidential Term Limits. Entonces, ahora tengo que encontrar mi... Ups. Mi presentación. Pero no sé dónde está. A ver, si me disculpan. La tengo... Ah, estoy en el otro... ¿Dónde estás? La tengo cerrada, a ver. A ver si ahora puedo. A ver si ahora puedo. Ayana, si la quieres mandar por mail y que... Mira, justamente me puse en la Mac porque está súper pesada y no lo podía... No lo podía mandar tan fácilmente a mi otra computadora, ¿no? Y no puedo presentar si no se la muestro. Es terrible. No, me parece como que estoy en la conversación en otro escritorio. Y eso no sé... ¿Está minimizada tu presentación? ¿Cómo? ¿Está minimizada en tu escritorio la presentación? La veo en otro escritorio. ¿Viste que la Mac te produce dos... Sí, sí. ...escritorios o varios. Desktop 1. Es uno, a ver acá. Si no la abro otra vez, a ver. Ahí me parece que estamos. Estamos, a ver. Es que estoy acá con mi escritorio. Presentaciones. Ahí. Ahora, ¿no? Ahí me parece que se está abriendo. Todavía estamos viendo a tu buscador, digamos tú. Bueno, ahí sí. Ahí lo puse. ¿Ven algo ahora? No, se ve el buscador. ¿Ven el buscador? Sí. Se ve la carátula que dice University of Amsterdam, porque fue donde la presenté la vez pasada. Pero bueno. Olviden. Yo no la estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo tu buscador. No sé el resto. ¿No la ves? No, no se está abriendo tampoco. No, igual. A mí me parece como que ya está. Wow. Stopen. A ver, ¿lo pruebo otra vez? Oh, my God. Ah, a ver, déjenme probarlo otra vez. Ah, a ver, déjenme probarlo otra vez. ¿No la ve? No. A mí me parece como que ya está. No, se ve lo mismo que antes, Mariana. Se ve tu buscador. No sé si haciéndole un doble clic o alguna otra cosa. La verdad que no. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Ay, sorry. Bueno. Por favor, no te preocupes para nada. No, lo que les decía es que Ben Sedla, que me olvidé cambiar, que lo presento en Amsterdam. Y bueno, esto es lo que les quería mostrar hoy. Es un proyecto que hace un par de años que yo llevo adelante con una colega del Instituto GIGA, ¿no? Donde yo trabajo. Ella es africanista, ¿no? Y trabaja en el departamento de África del GIGA. Y bueno, ustedes saben que yo trabajo más sobre América Latina. Entonces, nos pasó algo muy curioso que las dos nos interesamos por el mismo tema, ¿no? Por esta cuestión de los presidential term limits. Porque veíamos que ella veía por su cuenta en el contexto de África subsahariana, estaba pasando lo mismo que yo veía en América Latina. Entonces, preparamos un proyecto que fue aprobado por lo que ven ahí. Es como el CONICET, la DEFG, es como el CONICET en Alemania. Y tuvo financiamiento por un par de años y ahora estamos terminando, estamos escribiendo los papers. Y esta forma parte de, bueno, ese es como el contexto de esta investigación. No es el único trabajo que yo hago. Tengo unos dos o tres proyectos más en paralelo. Pero bueno, me pareció que, porque es una comparación un poco convencional, ¿no? Que por ahí les interesaba, ¿no? Bueno, como ustedes ya saben... Uy, ahora esto no se mueve. Ah, ahí sí se movió, ¿no? ¿Lo ven? El tema del proyecto son los cambios al plazo, al período en que el presidente se puede quedar en el poder, ¿no? Y entonces nos preguntábamos, bueno, primero, ¿qué son los límites de tiempo en la presidencia? ¿Por qué y dónde ocurrieron esos cambios? Después nos enfocamos en las dos regiones y nos preguntamos cómo comparamos, ¿no? Ese fenómeno que no es igual, pero es parecido, ¿no? En dos regiones que son tan distintas. Y al final hacemos como una conclusión de qué es lo que aprendimos con esta aproximación al tema de los cambios en el mandato presidencial, ¿no? Y entonces empezamos como uno empieza a definir una investigación, ¿no? O sea, primero hay que ponerse de acuerdo en lo que uno entiende por el concepto de term limits, ¿no? De límites del período, y después hay que darle un marco, ¿no? Un framing, un enfoque, ¿no? A la investigación. Y ahí entra la creatividad del investigador, ¿no? Como uno se lo imagina. Y en función de la literatura que uno tiene, ¿no? Como, digamos, a qué cosas uno le puede dar más importancia que a otras. Bueno, y en nuestro caso, ustedes saben que el debate de la reelección o de los límites de tiempo es un debate que está súper instalado en la profesión. Hay muchísimos escritos sobre esto. Entonces uno agarra un montón de literatura que está ahí y tiene un punto de partida como es bastante... En el que hay ciertos consensos, ¿no? Sobre qué es lo que entendemos por límites de tiempo al presidente, ¿no? Que es una restricción que está en la Constitución sobre la cantidad de mandatos que el presidente puede ejercer. Es una cláusula normalmente muy pequeña y muchas veces muy relevante que dice simplemente el presidente va a mandar por cuatro o cinco años y puede volver a reelegirse o no, puede volver en el futuro o no, ¿no? Eso varía bastante entre los países, ¿no? Y ahí va la cuestión de por qué nos interesó la comparación con África. Porque los term limits son una institución típica de las constituciones presidenciales. No sé si ustedes quieren anotar para que discutamos algunas cosas en las que yo no voy a entrar ahora, pero quizás les aparecen alguna pregunta, ¿no? Y bueno, el modelo clásico del sistema presidencial ya saben que es el modelo norteamericano y ahí los presidentes pueden reelegirse una vez. Y normalmente lo logran, excepto el caso que, bueno, ya conocemos, porque los presidentes tienen bastantes recursos para reelegirse, ¿no? Pero a pesar de que ese es el modelo, el modelo americano como el modelo clásico, hay muchísima variedad de reglas, ¿no? En la regla concreta, ¿no? La institución de los plazos de tiempo puede cambiar según el país en el que nos encontremos y hay una variedad enorme, ¿no? Entonces, bueno, primero, después de definir más o menos lo conceptual, ¿no? El ámbito en el que nuestra investigación se va a desarrollar la ponemos en un contexto teórico, ¿no? ¿Por qué nos ocupamos de este tema? ¿Por qué este tema es importante? ¿Qué dice la literatura sobre los pros y los contras de ocuparse, de poner límites de tiempo para presidentes en la Constitución? Entonces, ahí hay bastante escrito sobre eso. Hay algunos autores que dicen que sin límites de tiempo en la Constitución, lo que el sistema político tiende a hacer es a personalizar y a concentrar el poder político, entonces es importante ponerlo porque necesitamos más controles sobre el poder ejecutivo. Porque una vez que los presidentes están en el ejecutivo, entonces tienen más ventajas sobre sus competidores, empiezan a acumular una serie de ventajas, ¿no? Y eso puede afectar la competencia política, que es como la base de un sistema democrático, ¿no? Pero también, por supuesto, hay gente que está en contra de ponerle límites de tiempo porque después de todo, los presidentes deberían poder rendir cuentas una vez que termina su mandato, presentarse a la reelección y ver si son elegidos o no. y de esa manera uno puede someterlos al escrutinio del voto popular y de esta manera decidir si su mandato fue bien o no. Entonces, si no tienen la posibilidad de presentarse, entonces esa parte de la electoral accountability no se puede llevar a cabo, ¿no? Ahora, ¿por qué pusimos África y América Latina? Bueno, no sé cuánto conocen ustedes, porque normalmente yo sé que no se estudia mucha África en la región latinoamericana, pero África subsahariana, que es la que ven básicamente ahí en verdecito, hizo transiciones a la democracia como otras regiones del mundo. En el caso de África primero fue independencia y después fue transición a la democracia y eso ocurrió en los años 90, a principios de los años 90. Y en el momento en que hacen las transiciones a la democracia, esos países adoptan constituciones presidencialistas y semipresidencialistas. Y desde entonces, digamos, incorporamos los que nos interesan los estudios del presidencialismo, incorporamos una cantidad de países al estudio del presidencialismo que antes no teníamos. Lo mismo pasó también con la transición, como saben, en Europa Central y Europa del Este, que también son todos países que adoptaron sistemas semipresidencialistas de gobierno. Entonces, desde el punto de vista del diseño institucional o constitucional, estas regiones son, podríamos decir, comparables. A pesar de que hay un montón de otras diferencias que ustedes ya conocen. Y quizás lo interesante de ver es que ven ahí, por ejemplo, África, todos con el mismo color de verdecito. Ellos tienen, y nosotros tenemos como más variedad de colores en la región. El tema es que en África, cuando se adoptaron los term limits, se adoptó siempre como el mismo estilo o tipo de regla, que es la regla que existe en los Estados Unidos. Directamente se adoptó un mandato más una reelección inmediata y listo. En cambio, en nuestra región, como es una institución que evolucionó desde el siglo XIX, ha habido muchos cambios a lo largo del tiempo, y también esos cambios se produjeron después de las transiciones en los años 80. Entonces, a pesar de que hablamos de una misma regla, y en su nivel más abstracto es el mismo concepto, en su implementación práctica la regla tiene distintas expresiones en la Constitución. Pero en su nivel más abstracto son presidential term limits. Bueno, y una vez que constatamos que en estas dos regiones habían habido unas transiciones y unas reformas constitucionales en África, en América Latina se habían recuperado en muchos casos las constituciones pre-dictadura, y, digamos, las democracias inauguraron su proceso de la transición con un estándar de tener, todas las constituciones tenían esta regla incorporada, lo que empezó a pasar después es que empezaron a ocurrir distintas reformas. Y lo interesante para nosotros fue ver que esas reformas ocurrían no solo en... O sea, nosotros las conocemos bastante bien, en América Latina hubo casos bastante famosos, sino que en África también estaba pasando lo mismo. Y algunas de estas reformas fueron tan extraordinarias, tan extravagantes, que salieron en todos los diarios del mundo, ¿no? En África la gente se ha movilizado muchísimo, ha ido a la calle a protestar, o a pedir en contra o a favor, normalmente en contra, del presidente que quiere suprimir esta regla de la Constitución, ¿no? Por eso ven el no ahí, ¿no? En el medio. Y no al tercer mandato, que está en francés, porque, como les decía, en África la regla típica es que el presidente pueda reelegirse por una vez. Pero bueno, cuando llegan al final del segundo mandato llega la prueba de fuego, y algunos quieren sacar esa cláusula de la Constitución. Por eso ahí la gente protesta no al tercer mandato, ¿no? Porque cambiar la cláusula para quedarse por un periodo más, o para quedarse indefinidamente. Entonces, con ese panorama, digamos, nosotros evaluamos que teníamos como las bases para lanzar un proyecto de investigación de las dos regiones conjuntamente. Y cuando uno define un proyecto de investigación, por lo menos en Alemania, uno tiene que argumentar cómo dialoga tu tema con la literatura existente, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que a través de este tema podíamos dialogar bastante bien con la literatura de democratización, de institucionalización, y en particular con la literatura de reelecciones presidenciales, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto algo de esta literatura, ¿no? Cuando yo era estudiante, digamos, la literatura de democratización, bueno, estaba en la currícula de los estudios, ¿no? Pero una de las cosas que aprendíamos en esa época era que, por ejemplo, que las reglas constitucionales tenían que ser estables, ¿no? O tenían que tener más estabilidad que los actores políticos. Para entender que una democracia estaba en consolidación, por ejemplo, ¿no? Después, eso se complementaba con otra literatura sobre institucionalización, que hay un montón sobre eso, ¿no? Que estipulaba que las reglas tienen que ser estables para terminar institucionalizándose, ¿no? Aunque después ellos cambiaron un poquito diciendo, bueno, tienen que ser estables, pero también deberían ser posible adaptarlas a lo largo del tiempo. Y si son estables las reglas constitucionales, significa que los actores políticos están limitados por el marco constitucional. Si, en cambio, los actores políticos las cambian a las reglas todo el tiempo, significa que los actores prevalecen sobre el marco constitucional. Entonces, ahí hay toda una literatura con la que uno puede dialogar cuando está trabajando sobre este tema. Y después hay una literatura bastante nueva, que es esta de, que les pongo ahí más abajo, que tiene, digamos, que ha logrado distinguir en las consecuencias que tienen estos cambios de regla según cuál sea el objetivo del presidente. Si el presidente quiere deshacerse, sacarse de encima cualquier tipo de control, o sea, lo que llamamos en América Latina la reelección indefinida, que es lo que Baturo llama el camino del continuismo, que vendría a ser diferente de un presidente que solamente quiere cambiar y para que hace un mandato más, ¿no? Que eso sería lo que Shebub y Medina llaman el camino de la eficiencia, porque les permitiría quedarse un poco más para desarrollar mejor sus planes de gobierno. Pero después hay problemas, ¿no? Como el camino de la inestabilidad, ¿no? Que muestra que si se la pasan cambiando la regla todo el tiempo, entonces estamos en un problema porque las reglas no contienen a los actores, sino que es al revés, ¿no? Como les decía antes. Bueno, entonces con esa literatura uno puede dialogar y armar el marco teórico, digamos, de la investigación. ¿Pero qué pasa con la parte empírica? Bueno, voy a decir esto y voy a parar a ver si tienen algunos comentarios o a escuchar las impresiones de ustedes. Y entonces, justamente estaba escribiendo sobre este tema hoy. Que por mucho tiempo con mi colega, con Charlotte, sentimos que estábamos hablando de lo mismo y que no estábamos hablando de lo mismo. Porque lo que en América Latina se conoce como el debate de la reelección presidencial, en África se conoce como la apuesta por el tercer mandato. Entonces, cuando yo hablaba de la reelección y ella del tercer mandato, nos llevó un tiempo darnos cuenta que estábamos hablando más o menos de lo mismo, que era el cambio a el term limit rule. Y eso es un problema que enfrentamos mucho los politólogos cuando estamos trabajando. Sobre todo cuando trabajas con temas que están imbuidos en las comunidades académicas específicas. O sea, lo que para nosotros en América Latina es clarísimo que es el debate de la reelección, no lo entienden en otro lado. Entonces, hay un esfuerzo desde el punto de vista conceptual de homogeneizar los conceptos de una manera que los podamos utilizar en comparaciones. Y eso tiene muchísimas consecuencias que, por supuesto, uno pierde información cuando hace ese trabajo. Pero yo argumentaría que no pierde tanto como cuando uno hace un estudio cuantitativo de gran alcance e incorpora a todos los países del mundo, por ejemplo, que tienen regla de reelección. Entonces, en el trabajo nuestro es como que estamos en lo que sería un alcance medio teórico, donde hay cierto nivel de abstracción, pero todavía podemos conservar algunas características muy peculiares de los sistemas políticos de la región que nos interesa. Entonces, ahí hay como ejemplos de lo que sería el camino de la eficiencia, porque uno quiere reformar la Constitución, y puse ahí el ejemplo de Argentina. Después hay un ejemplo africano, que es el camino del continuismo, que bueno, yo ya tenía el presidente, ya tenía sus dos mandatos, pero llegó el momento en que se le terminó el segundo mandato y se deshizo de la regla. Después hay ejemplos que uno puede tener, que hay varios de estos en las dos regiones, interesantemente, y que son cambios sucesivos, uno atrás del otro, con distintas consecuencias y con muchísimas crisis políticas en el medio, mucha participación popular, o intervención a través de referéndum de la ciudadanía, o el presidente convoca a las cortes para que intervengan en la decisión, etc. Ustedes ven ahí como una forma un poco estilizada de presentar esa información, pero que sin embargo no está tan difícil de comprender. Lo que nos llamaba la atención era, no solamente que había reglas parecidas en las constituciones de las dos regiones, sino que también había procesos de reforma en las dos regiones que estaban ocurriendo, que más o menos podían ser comparables y que se podían interpretar de acuerdo a los parámetros que la literatura más o menos viene mostrando hasta ahora. Bueno, entonces el tema es, ok, tenemos esas informaciones, y la pregunta es cómo hacemos este trabajo. Entonces yo pararía ahí y a ver las caras que, si no se durmieron, a ver las caras que ponen, qué reacciones les causa una propuesta de investigación de este tipo. Si les pone mal, si les pone bien, si les parece que explique mal o me dicen. Impresiones así como espontáneas, acá no se pone nota ni nada. Yo tengo una consulta que no sé si yo estoy equivocado o si hay un error con el tema de Bolivia. Entiendo que hay un límite a la reelección que se puso con la última reforma constitucional, que después se hace el referéndum, gana el no. Y bueno, la desatención a eso es en parte lo que justifica el movimiento de lo que fue el golpe de Estado en 2019, ¿no? La imposibilidad de Evo Morales de volverse a presentar. Hubo un paso más después del referéndum, ¿no? Porque Evo Morales perdió en el referéndum y entonces él, digamos, como que no aceptó esa derrota y presentó el caso a la Corte Constitucional. Y fue la decisión de la Corte Constitucional la que lo habilitó para presentarse en la elección. Y la decisión de la Corte de Bolivia es una decisión muy controvertida que acompaña otras decisiones parecidas en otros casos de la región, como la de Honduras, como la que fue la de Costa Rica en su momento, como la de Nicaragua en su momento, que fueron decisiones que reinterpretaron la Constitución. O sea, como que la Corte cambió la Constitución con su decisión. Cosa que las Cortes Constitucionales no deberían estar por encima, ¿no? Del poder de la Constitución que es el máximo. Pero por eso justamente fue un motivo de tanto enojo, ¿no? De tanta movilización en contra. Y después, normalmente, lo que hemos visto en todos estos casos, cuando se fuerza la decisión del Presidente de Fuerzas hasta tal punto, el funcionamiento institucional, no termina muy bien la historia, digamos, ¿no? Se antagoniza, se polariza. Y, bueno, hay bastantes casos parecidos al de Bolivia. Pero bueno, ese es como que no terminó en el 2016, sino que hubo una decisión más de la Corte que lo habilitó a Evo. Bueno, ahí Carolina y Lucas. Sí, bueno, primero que todo, muy interesante. Y muchas gracias, por tanto, por la doctorada del espacio y a usted, Mariana, por la exposición. Mi consulta es más que todo porque, digamos, si bien yo el tema no lo conozco, como he estudiado el área de Judicial Politics, he visto el tema de cuando la reelección se decide en el área judicial, que es una estrategia que, como lo mencionaba, ha sucedido en América Latina. Costa Rica, el país que lo inició, después Honduras y después Bolivia, que incluso los argumentos fueron muy similares, un tema de derechos humanos, etcétera. Y la otra estrategia es, obviamente, cambiar la Constitución por la arena legislativa o el uso de un referendo. Mi consulta era, en África, qué son las estrategias que utilizan, pero al menos en América Latina conozco esas tres, no sé si podríamos pensar en más, pero en África, qué estrategias son las que se han utilizado, que han utilizado para lograrlo. Y si, por general, son, obviamente, que vienen de ejecutivo o presidentes que quieren volverse, que religirse, o en el caso de Costa Rica, que era un ex presidente Oscar Arries, que quería volver a religirse y lo logró. Pero entonces era eso, la consulta con cuáles son las estrategias en África. Excelente pregunta. Mira, yo trabajé con esta colega en un proyecto anterior, Carolina, que también comparaba África y América Latina en las Cortes Superiores. Y justamente porque empezamos a ver que las Cortes de África eran invitadas a tomar decisiones parecidas a las de las Cortes de América Latina en el tema de la reelección presidencial, que eso nos entusiasmó para armar un proyecto que fuera solamente de reelección presidencial. O sea, eso para que te des una idea de que no solamente estamos hablando de una regla que incorporan las constituciones, sino que además el proceso de cambio de esa regla tiene elementos sumamente parecidos en cualquier región del mundo a la que vayas. No es que todos los cambios son problemáticos, ni que están mal, ni nada. No me malinterpreten. Sin embargo, hay dos cuestiones que son súper importantes. Una es cuando el presidente agota todas las instancias de consulta y consenso, que son el Parlamento o el referéndum, etc. Y recurre a la Corte es porque ya politizó la Corte anteriormente. O sea, ha habido un proceso de politización anterior que le garantiza que esa decisión va a ser positiva. Entonces, el presidente sabe que si no le sale todo lo demás, tiene eso como última instancia. Eso lo ves en tantos casos que ya es un típico indicador estándar de deslizamiento democrático. ¿Cómo se llama? Democratic backsliding. ¿Cómo se llama? Backsliding en español. Derrumbe democrático. Vieron que ahora las democracias no se caen porque vienen los militares, sino que se van cayendo a tropezones porque les pasan cosas. Y uno de los pasos de esa erosión democrática es el cambio de los límites de tiempo al final de todo. Cuando el presidente Jacopo u otras instituciones remata con el cambio del plazo de tiempo que normalmente es una supresión de la regla. O sea, que se autoriza la reelección indefinida. Eso es tan estándar y pasa en tantos países del mundo que ya hay un paper, no sé si lo conocen, de Nancy Bermeo, del Journal of Democracy, donde eso es como uno de los pasos clásicos de erosión democrática. Así que sí hay en África, hay más cosas en África. En África, por ejemplo, existe el afrobarómetro, que es parecido al latinobarómetro nuestro. Pero una pregunta del afrobarómetro es ¿Usted está de acuerdo con que el presidente tenga límites de tiempo en el poder? Y la gente en general responde que sí, que está de acuerdo con que el presidente no se quede para siempre en el poder. Esa pregunta no la tenemos en nuestros latinobarómetros. Pero lo que sí sabemos es que cuando los presidentes hacen esa pregunta por referéndum, normalmente no les va bien, ¿no? Entonces la gente en general, también en los dos continentes, se apoya que haya límites de tiempo para el presidente. Paro acá porque puedo hablar toda la tarde de ese tema, sorry. Pero está Lucas que quiere una pregunta. Sí. Nada, de vuelta, también agradecerte por el espacio, por la presentación que es súper interesante. A mí, lo que yo tampoco laburo sobre estos temas, lo que me parece más interesante es la comparación entre América Latina y África, me parece súper interesante. Me gustaría, si pudieras, tal vez explayar un poco más en el criterio de justificación, ¿no? Lo más metodológico, tal vez. Sí. Sobre qué hace comparable a América Latina y África, más allá de lo que mencionaste. Tal vez, digamos, no lo que lo hace comparable, sino también cómo discutís con lo que no lo hace comparable. No sé, trayectorias políticas diferentes. Sí. Hay una de las cosas que aparecía ahí, que en la comparación era que estas discusiones sobre los límites de los mandatos presidenciales en América Latina estaban ya desde el fin del siglo XIX, se profundizaron en el siglo XX y siguen en el siglo XXI, y en África es más nuevo, ¿no? Desde los noventa. ¿Cómo contraponen contra quienes podrían decir que en realidad eso hace que puedan no ser tan comparables en términos de los aprendizajes políticos de los actores y demás? Bueno, yo sé que es... Sí. Sí, dale. No, y otra más vinculado con lo que decías al final sobre estrategias de las elites políticas, por ejemplo, para habilitar la reelección indefinida y ahí el límite con democracia o autoritarismo. Y la pregunta iba a... Bueno, si estamos hablando de instituciones... Bueno, el presidencialismo como una institución democrática, ¿no? ¿Cómo se discute después o cómo se analizan en los casos esos vaivines en el régimen político? Cuando ya dejamos de hablar de democracia y hablamos de nada, de autoritarismos, en donde estos límites al presidencialismo medio que desaparecen porque ya no tiene sentido la figura institucional. Esas son las dos preguntas. Sin agradecerte mucho. Mira, hay una... Hay miles de preguntas en esas dos preguntas. Pero son dos preguntas muy interesantes. Mira, las comparaciones interregionales, o en inglés se dice cross-regional, no sé, interregionales, no son tan populares, es verdad, ¿no? O sea, normalmente... Digamos, si yo estuviera haciendo el doctorado, no me animaría a meterme con este tema. Porque con un tema de una comparación... Aunque nuestros chicos, los que hacen doctorado en el GIGA, algunos eligen hacer casos de distintas regiones, ¿no? Es como nuevo el tema de comparar países de distintas regiones. No es nuevo, porque se hace desde hace mucho tiempo, pero está en el ámbito de la política comparada, se está como revisando otra vez esta cuestión de que comparar dentro de una sola región te supone más homogeneidad que comparar países de distintas regiones. Eso está en discusión. No está tan así... No es que uno ya lo toma como cuando yo estudiaba, ¿no? Que te enseñaban política comparada y tenías que elegir países que estuvieran más cerca, con un montón de variables culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que eso se está revisando. Y todo depende de cuál es el objetivo de tu trabajo, ¿no? Y cómo vos definís, con los criterios de rigurosidad con que vos vas definiendo en cada paso tu investigación, ¿no? Me parece que el tema de África, por más que fue una cuestión de que en el GIGA donde yo trabajo tenemos cuatro regiones, ¿no? América Latina, África, Asia y Medio Oriente. Y entonces no había forma de que yo quisiera comparar con los presidencialismos de Europa porque no hay Europa en el GIGA. Entonces fue un poco suerte, ¿no? Es decir, hay alguien que hace África que le interesa lo que yo hago, pero en el fondo se puede comparar también. Porque ya habíamos visto que las cortes, que el trabajo de las cortes constitucionales es comparable, entonces también se pueden comparar las constituciones, ¿no? De alguna manera. Si tenés la regla, entonces vas buscando la forma en que eso se pueda comparar. No fue fácil. No fue fácil. Yo ahora les puedo dar un ejemplo, no sé si hay tiempo, pero de cómo tuvimos que... Bueno, fueron dos años básicamente de trabajo homogeneizar cosas que eran muy distintas en el fondo, ¿no? Pero como te decía, no es que ya no se recomienda hacer eso. Digamos, una de las conclusiones de nuestra investigación es que tenés nichos de homogeneidad que son interregionales. O sea, hay una forma de reformar las constituciones, como yo les mostraba la de Bolivia, ¿no? Y la de Burkina Faso, que son así como distintas... Una seguidilla de reformas. Eso lo podés encontrar en los dos países... En las dos regiones sin ningún tipo de problema. O sea, hay como cosas que son muy distintas y hay cosas que extraordinariamente no son tan distintas. Entonces hay como una base con la que te tenés que jugar, que podés jugar en la comparación perfectamente. Pero es un tema súper importante y es una cuestión en la que, si están empezando con sus investigaciones, le tienen que prestar muchísima atención, ¿no? ¿Por qué uno elige los casos que elige en una comparación? Siempre tiene que tener una justificación. Lo que me parece a mí, desde lo que yo conozco ahora, es que ya no vale más una justificación de que tenemos la misma herencia cultural o las constituciones vienen de, no sé, de la herencia española... Bueno, en África vienen de la herencia francesa, no son tan distintos, ¿no? Hay una herencia colonial que no es tan diferente, ¿no? Entonces, y tomamos solamente los de herencia portuguesa y francesa porque son las presidencialistas, ¿no? No son muy distintas. Ahora, el otro punto que decís también es complicado porque a medida que uno avanza, o sea, es como dinámico, ¿no? Estás en un régimen político y a medida que vas avanzando terminás en otro régimen político o no, dependiendo de qué tipo de reformas y de actores intervinieron en ese proceso, ¿no? Bueno, eso es muy difícil. Eso es lo que se llama en ciencia política endogeneidad, ¿no? No sabes qué es lo que explica qué. Si la democracia viene primero y te explica que vas a tener una reforma excelente, o si la reforma es tan buena que viene la democracia después, ¿no? Eso no es muy fácil de resolver. Lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, hay ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, si en los sistemas políticos en los que se suprimió la cláusula de la reelección, o sea, que los presidentes tienen reelección indefinida, esos sistemas hubo caída del régimen. Y eso pasó en América Latina y pasa en África, digamos. Para nuestra sorpresa, otros países que reformaron muchísima, muchísimo, una vez atrás de la otra, que haya mucha reforma no significa caída de la democracia. Necesariamente, necesariamente. Puede ser, y ahí tenés el ejemplo de Senegal y el ejemplo de República Dominicana, que ha reformado un montón de veces en América Latina, ¿no? Entonces, digamos, lo que podemos decir es que la inestabilidad institucional no necesariamente te lleva a la caída democrática. La regla persiste. La regla de la reelección, a pesar de tantas reformas, persiste. Entonces, hay varios factores que ayudan, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema complicado para una charla de una hora, pero son unas preguntas muy inteligentes, las de todos. Y bueno, gracias por eso. No sé si quieren ver algunas de las cositas que... Cómo jugamos con los datos, Mariana. Puedo hacer, por ejemplo... Tengo un montón de cosas, pero puedo mostrar dos. Dos... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Flaminas? ¿Cómo se dice? ¿Transparencias más? ¿Con datos? Si les interesa. Patricio tiene dos preguntas. Claro. ¿Crees que puedo mostrar lo que quiero mostrar y después... Te tomo las preguntas, Patricio, ¿ok? Y ahora viene el tema de que no se pone en la... Oh my God. Acá. ¿Lo ven? Sí. Bueno, entonces miren lo que hicimos. Juntamos... Juntamos... Juntamos datos. Juntamos datos en las dos regiones. 58 países. 38 en África. O sea que entre los dos teníamos más del 50% de los países presidencialistas del mundo, ¿no? Descubrimos que en estos países había 117... Había habido 117 intentos de reformar esa cláusula constitucional desde las transiciones a la democracia hasta ahora. En América Latina hubo 46 intentos exitosos y no exitosos en total. En África 71, pero son más países, ¿no? Y bueno, ahí tiene un poco que las reformas desaprobadas son el 20% más o menos de todas las reformas. Y a pesar de tantos cambios y todo, más del 85% de los países tienen alguna forma de cláusula de la reelección. Bueno, con todos esos datos, lo que yo te decía antes, que ahora no me acuerdo tu nombre, lo difícil que es encontrar un patrón común de... O sea, de trabajar esa información. Tenemos muchísima información, tenemos como una plantilla o como una especie de carpetas para cada reforma, ¿no? Con todas las informaciones que pudimos encontrar de esas reformas. Lo que hicimos fue recurrir a esa técnica que se llama análisis de secuencias y convertimos a cada país que ven ahí en el... Donde dice country, en el eje vertical, cada número es un país. Y en el eje horizontal el tiempo. Y lo que pusimos fue el año en el que las reformas ocurrieron y cuál fue el objetivo de esa reforma. En el verde oscuro, si el objetivo era extender los límites de tiempo, en verde claro, si era reducirlo. En naranja, si fracasó el intento. Y los... El tono más clarito son los años que no hubo reforma. Por lo que ven ustedes ahí es como... Digamos que ahí está bien esparcido en todo el espectro de los países, ¿no? Ahí no hay distinción por continente. Sin embargo, del lado izquierdo ven unos colorcitos... Los colorcitos claros, ¿no? Que fue la reducción del mandato. Eso es básicamente África. Y ahora les muestro eso separado en las dos regiones. Para que vean que, a pesar... Digamos, como que... Les quería mostrar esto porque... Conceptualmente, es tan homogeneizada la información como para que uno pueda buscar la misma información en los dos países. Y cuando uno después... En las dos regiones. Y cuando después ves cómo opera esa información en tus datos, ves que sí hay tendencias regionales bastante bien marcadas, ¿no? Pero que tienen que ver básicamente por lo que les decía antes de que en África subsahariana las constituciones se aprobaron a comienzos de los 90. Y ese color clarito es justamente la adopción de la cláusula constitucional del límite al mandato presidencial. El proceso después es alivianar esa cláusula, como ven, con los colores más oscuritos, ¿no? Bueno, y eso era un poco para mostrarles cómo trabajamos con los datos. Y bueno, con esa información uno puede hacer muchas otras cosas que después les puedo contar también. Pero me parece que no vamos a tener tanto tiempo para eso. Bueno, no los veo ahora. No sé dónde están. ¿Ustedes qué ven? A vos, Mariana, chiquitita, y tu pantalla como medio congelada. ¿Congelada, no? Sí. Porque yo te veo a vos, pero no veo a nadie más. Es como si se hubiera habido un bajón de... Pero estamos, ¿eh? El resto me escucha a mí. Sí. 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 Sí, se escucha. Perfecto. No, estamos, estamos. Hay algo con la pantalla, me parece. Algo con... Sí, como que está medio congelado. Y no lo puedo... No lo puedo congelar. Pero te veo... A ver acá. Bueno, si me aguantan así, todo bien. Ah, y ahora sí. Ahora los tengo. Bueno. De acuerdo. Todavía nosotros vemos la pantalla, pero probablemente haya algún delay, algo... Estos días están funcionando la conectividad, no sé, en algunos lugares... No, pero acá es lo mismo, ¿sabes? Sí. Hay determinadas horas en las que es, en mi barrio, la conexión se complica. No sé, ahora es la pausa del fútbol, ¿no? Hay otro partido. Lo bueno es que te escuchamos, Mariana, así que no hay ningún problema, más allá de lo que se vea. Yo los veo perfectamente. Ah, excelente. Bueno, buenísimo. Creo que Patricio tenía entonces la... Sí, Patricio tenía una pregunta. O dos, no sé. Sí, gracias a ambas, Mariana, sobre todo a la que nos... bueno, a Mariana que nos comparte hoy su trabajo, tanto a nivel de su... lo que fue su trabajo doctoral como el trabajo de ahora. Con respecto al trabajo comparativo con África, yo me fui anotando un poco las dudas, al igual que el resto de mis compañeros no es específicamente un tema con el cual yo esté cercano, pero sí hago comparaciones interregionales en mi proyecto de tesis. Ok. Yo, digamos, tenía tres dudas fundamentales. La primera, ¿cuál es el enfoque que vos le das a la reinterpretación de la cláusula, digamos, la cláusula de limitación de reelección, que parece ser, por lo menos, en América Latina? No conozco África, pero lo tengo visto bastante en América Latina, calculo que vos, mucho más, que es la reinterpretación del segundo mandato como primer mandato, con lo cual habilita, como que toma el momento de la sanción y de vigencia de la barrera, la sanción de la reforma constitucional. Entonces, eso es como una especie de recálculo rápido que transforma al tercer mandato consecutivo en segundo mandato consecutivo. Quería saber, digamos, ¿cómo lo contabilizabas? ¿Cuál es el enfoque que le dabas? En segundo lugar, ¿cuál es el marco de limitación de mandatos que termina llevando a mayor inestabilidad? Si hay una regla, quería saber si hay alguna relación, no lo sé, es pregunta, entre marcos de limitación de mandatos muy estrictos, por ejemplo, un mandato sin reelección y nada más, si eso de alguna manera facilita que haya una inestabilidad posterior en la continuidad de la regla que regula la limitación de mandatos. Y por último, si vos observabas algún tipo de relación, esto tampoco lo sé porque no trabajo de cerca ese tema, entre el componente tribal y multiétnico de muchas de las sociedades africanas, en la constitución, inestabilidad y pisonomía jurídico-institucional de estas reglas en los países africanos. Gracias. Bueno, cuando estás diseñando tu investigación, uno tiene que tomar muchas decisiones, ¿no? Y esa era una de las decisiones más importantes, porque vos tenés, teníamos muchos casos, empezando, bueno, en los 90, ¿no? Por Fujimori, que se quiso, o sea, logró que se le reconociera su mandato post-reforma constitucional como primer mandato, y que se empezaron a contar sus mandatos ahí, ¿no? Bueno, eso no le llamamos reforma, nosotros le llamamos... ¿Cómo se diría? Como que el efecto es como si hubiera una reforma, ¿no? Porque el presidente se puede presentar y puede ganar la elección y seguir en el poder, ¿no? Pero no es una reforma constitucional. Entonces, cuando hablamos... Pero, sin embargo, teníamos un gran problema, porque había tantos de estos casos, o sea, y en las dos regiones, que si los sacábamos completamente de lado, tampoco el cuadro de reformas constitucionales, de reformas que ofrecíamos, era realmente, ¿cómo se dice? Completo. Entonces, lo que hicimos fue incorporar esos casos también, pero en los textos siempre explicamos que no se trata de reformas a la Constitución, sino que son casos de interpretación constitucional, que sin embargo, les permiten a los presidentes quedarse un periodo más, pero después se tienen que ir, ¿no? Supuestamente. O hacer una reforma de verdad. Entonces, sí... Eso. Básicamente el mensaje es... Uno tiene que tomar decisiones y a veces son decisiones complicadas, ¿no? Porque tus datos después reflejan esa decisión. O sea, la lectura de tus datos refleja esas decisiones que tomaste, ¿no? La segunda. Si hay alguna reforma... Ah, esa es re buena pregunta, mirá. Si hay algún tipo... Vos lo que estás diciendo es si hay algún tipo de regla que predisponga al sistema político a entrar en crisis más fácilmente que otra, ¿no? Por ejemplo, si uno tuviera... Si uno dice, ay, pero el presidente tiene cuatro años nada más. Bueno, en África no. En África tiene muchos más. Empiezan en cinco, en África, ¿no? Nosotros somos como mandatos cortitos. Los más largos son de cinco años, salvo Venezuela que tiene seis años. Pero en África seis años es bastante común. Imagínense que tienen... Los presidentes tienen de por sí en la Constitución seis años más el sistema americano. O sea que se pueden reelegir. Se pueden quedar hasta en total doce años. Y sin embargo a veces no les alcanza. Los nuestros es como otra situación. Tienen tan poco tiempo que eso sería como el impulso para empezar a cambiar el sistema para poder reelegirse. Hay trabajos bastante interesantes sobre eso. Por ejemplo, hay el trabajo que yo mencioné al principio de Cheybuk y Medina. Ellos dicen que toda esta historia de las reformas constitucionales solamente ha sido una historia de adaptación por eficiencia. Porque vos no podés gobernar como querés e implementar todos tus planes de gobierno si tenés solamente cuatro años en el gobierno. Entonces los presidentes que tienen más ganas, o sea, más ideas para implementar y más perspectiva y apoyo popular se lanzan a la reforma para poder hacerlo en ocho años. El clásico es Fernando Enrique Cardoso, un presidente súper exitoso que consiguió todo el apoyo del Congreso y lanzó una reelección por consenso político. Bueno, el caso de Menem en Argentina también fue un poco así, porque fue una reforma por acuerdo. Pero en realidad no es, me parece, digamos, yo soy un poco crítica de esa postura. No me parece que es tan fácil identificar casos de reforma por eficiencia, que realmente cuando el presidente quiere, lo intenta, digamos, independientemente de si está en un régimen de siete años o en un régimen de cuatro años o con reelección, etc. Si ve la viabilidad política, lo prueba. Ahora, hay algunas excepciones muy notables. Por ejemplo, el caso de Uruguay, que ustedes deben conocer muy bien, ¿no? Que es un caso extraordinario, porque Uruguay ha tenido presidentes con mayorías importantes, ¿no? Y hay teorías que dicen que cuando el presidente se siente envalentonado con esas mayorías parlamentarias grandes, se va a lanzar para cambiar la constitución, ¿no? Sin embargo, hay países que no lo hacen. El caso de Uruguay, hay algunas democracias muy parecidas a la uruguaya en África, como Ghana, como Benin, con comportamientos muy parecidos. Entonces, es un poco abierta la respuesta a tu pregunta. Ahora hay un artículo nuevo de Gabriel Negreto, que lo deben conocer, otro argentino, ¿no? Gabriel tiene, pues yo estoy editando un número especial para una revista, y Gabriel tiene un artículo ahí sobre este tema, ¿no? Donde él dice que lo importante, o sea, para ver las perspectivas de cambio, de éxito, de presidente, en el corto plazo, hay que mirar el juego de los actores políticos, ¿no? Y si los actores políticos de la oposición son fuertes, suficientemente fuertes, la reforma que vamos a tener va a ser una reforma por consenso, y por lo tanto el presidente no consigue todo el poder que quiere. Pero lo interesante es que hay países como este, como Uruguay, que a pesar de que los presidentes pudieran tener el poder, no cambian. Entonces él recurre como a variables más de historia, ¿no? Como más de largo plazo, como países que tienen, que han demostrado a lo largo de su vida política, más respeto por las reglas que otros, ¿no? Y Uruguay entraría como parte de ese caso, ¿no? Bueno, y el tema de África. Bueno, sí, lo de multietnico y tribal se nota en la polarización política. O sea, estas reformas polarizan el espectro político como polarizan en nuestros países sin tener las mismas etnias y las mismas tribus que allá, ¿no? Ahí el presidente se enfrenta, o sea, pone, digamos, divide los que están conmigo y los que no están conmigo. Y si esa división, además, encaja con divisiones sociales, con clivajes sociales, puede haber una revuelta importante, digamos. Puede haber un conflicto social bastante importante. Pero no en todos los casos ha sido así. O sea, en algunos casos sí. Y al final todo ha terminado con la intervención militar, porque allá todavía hay golpes militares. En otros casos, el sistema los incorpora al conflicto y se resuelve, como en otras democracias en consolidación. Entonces no hay que tener prejuicio con eso. O sea, uno encuentra en África, de hecho, este artículo está en revisión, en una revista, y uno de los evaluadores nos pone como críticamente, ustedes están argumentando que hay más diferencias entre los continentes que dentro del continente, ¿no? O sea, no es tan claro que África es tan distinto de nosotros, porque en África también hay muchas democracias que funcionan muy bien, hay cortes constitucionales que son independientes. Lo que pasa es que es un continente menos estudiado, no aparece tanto en la literatura comparada. Entonces uno tiende a pensar que todo es conflicto, guerra y violencia, porque eso es lo que más se conoce de esa región. Pero bueno, ya tienen como 30 años de desarrollo institucional, en algunos casos les ha ido muy mal, y todavía tienen caídas democráticas de las del estilo tradicional, con golpes, etcétera, como Mali, deben haber visto los diarios, el país reporta mucho sobre Mali, pero tienen otros países con un desarrollo institucional más o menos parejo con el nuestro, ¿no? O sea, lo que es interesante de esa región es que como son tantos países, 38, 39, los de nuestra comparación, ahí tenés toda la gama de regímenes políticos que nuestra región no tiene, que es más homogénea en ese aspecto. Pero sí que hay un montón de regímenes políticos en África que son comparables con los nuestros, o del mismo, están clasificados en los índices de desarrollo institucional y político más o menos de la misma manera. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, eso es lo que se me ocurrió decirte. Sí, sí, muchas gracias. No sé si hay algo más, alguna inquietud más. O sea, yo tengo un montón para presentar, pero me parece que ya no vale la pena, ¿no? Con el tiempo. Quizás cerrar algo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí. Primero agradecerte por la presentación. Yo venía un poco trabajando sobre reelecciones indefinidas, pero a nivel subnacional. ¡Oh, genial! Entonces quería hacerte una pregunta, que yo lo vi, en el caso de las provincias argentinas, que tiene que ver más con quizás la negociación y las estrategias de reelección. Yo, por ejemplo, en las provincias, acá en Argentina, vi que, a cambio, digamos, en este proceso de negociación, de aprobar la reelección indefinida de los ejecutivos subnacionales, también se aprobaba la reelección indefinida de los legisladores, por ejemplo. O de los, en el caso, por ejemplo, que más conozco, es el de Formosa, de los intendentes. Entonces quería saber si en África vos viste ese tipo de negociación. O también otro tipo de negociación era que las reelecciones, digamos, o las reformas eran más incrementales, es decir, no eran abruptas, que pasamos de no reelección a reelección indefinida, sino que era un proceso mucho más incremental. Después, si en las constituciones de África directamente decía que, digamos, que se permite la reelección indefinida o no ponía plazos específicos. Porque acá también, en algunas provincias que tienen la reelección definida, en ninguna constitución dice que está permitida la reelección definida, sino que no pone plazos específicos. Y eso genera muchas disputas legales en torno a este punto. Y, por último, que justo recién hablabas de Uruguay y un poco de la estabilidad de las reglas. Y se me ocurrió también México, ¿no? México es un país que tiene seis años, digamos, de mandato, pero que está prohibida la reelección. Incluso una vez que terminas un mandato no puede volver a presentarse nunca más. Me parece también un caso interesante en América Latina. Guau. Bueno. Re buenas preguntas también. ¿Cuáles son las provincias que no tienen, que son indefinidas ahora? Ahora son tres. Son Catamarca, Santa Cruz, y Formosa. Antes eran La Rioja y San Luis, pero, digamos, lo interesante es que la única provincia ahora, en su momento era San Luis también, pero en la actualidad la única provincia que tiene un gobernador, digamos, reelegido indefinidamente es Formosa. Después sí hubo alternancia en todas las provincias, en Catamarca y en Santa Cruz. Bueno, el comportamiento ahí es medio parecido a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Cuando yo les decía antes que si adoptás alguna regla que es más flexible que la que tenés en la Constitución, pero sigue habiendo límites en la Constitución, las consecuencias para el régimen político son distintas que si directamente te sacás de encima la regla y omitís comentar sobre eso, ¿no? Entonces, y yo sé que hay una literatura sobre eso a nivel subnacional que es bastante interesante, no conozco si hay en África sobre sobre ese tema, pero sí hay literatura comparada a nivel subnacional sobre ese tema, y más o menos lo que se dice es eso, ¿no? O sea, la tendencia es medio parecida, sacarse encima la regla es bastante complicado, ¿no? para el sistema político, pero fíjense que la de los legisladores es súper interesante, porque por lo menos cuando yo era estudiante se leía a Nelson Palsby mucho, y él es un señor que trabajaba sobre el Parlamento norteamericano, y él era un defensor bueno, un defensor a toda costa de la reelección indefinida para legisladores, porque se suponía que necesitamos en el Congreso gente que se especialice en la escritura de las leyes, en el trabajo legislativo, si vos no podés quedarte por mucho tiempo, entonces no formás especialistas en trabajo legislativo. Eso tiene el mayor sentido, ¿no? Además de que el legislador tiene que ser sometido por el electorado a su accountability electoral, se tiene que presentar para ver si cumplió, en ese sentido es lo mismo que el presidente, pero se valora en el caso del Congreso mucho más que los legisladores puedan quedarse por más tiempo, ¿no? Que además los legisladores no van a superar el poder, ni se van a, o sea, digamos, el manejo, la cantidad de poder que tiene a su alcance un legislador en una Cámara de 500 no es la misma que un presidente a cargo de la presidencia, ¿no? Entonces, en realidad no pasa nada, diríamos, en general, si el legislador se quiere quedar más tiempo, pero hay nueva literatura que también empieza a cuestionar un poco de que sea así para siempre, ¿no? Dejémosle dos, tres mandatos, pero tampoco toda la vida, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, si queremos implementar ley de cuotas o queremos una renovación del personal de la Cámara y tener estos personajes que se quedan ahí durante 50 años, tampoco es tan fácil una renovación de personal, ¿no? Entonces, también la tendencia va siendo como que también tenemos que tener ciertos límites de tiempo para el Congreso, pero no sería lo mismo que lo de la reelección, lo de la, pues, lo del presidente, ¿no? Sino que ponerle tres, cuatro mandatos sería, sería como lo aconsejable. Sin embargo, es mucho más laxa la tolerancia con respecto a la reelección de legisladores que lo que es con la reelección de ejecutivos en general, sean municipales o sean presidentes. A propósito, es un tema de sistemas presidencialistas, ¿no? Porque ustedes saben que yo vivo en Alemania y ahora está la canciller terminando su cuarto mandato y no se va a presentar, digamos, pero en sistemas parlamentarios el concepto es distinto, ¿no? Que sería otra discusión que no sé si alguien quiere entrar en eso. ¿Qué me preguntaste más? ¿Algo de abrupto? ¿Me anoté? De cambio abrupto. Si las reformas fueran incrementales. fueran incrementales. Bueno, eso es muy latinoamérica. Ese es un estilo porque el presidente no tiene todo el poder. Entonces, va construyendo un poco de poder y se lanza al primer pasito. Si logra consolidar más, se lanza al próximo. Es el típico estilo o sea, si se lanza al próximo como era Correa, ¿no? En Ecuador, que lo hizo como en tres pasos y después le salió mal. Entonces, se fue y sacaron la reelección definitivamente. Pero si se sigue desarrollando cada vez más y cada vez más abajo, entonces el sistema democrático va acompañando cada vez más abajo también. Pero no necesariamente pasa eso porque cada vez hay una negociación y cada vez el presidente puede ganar o puede perder, ¿no? Si las reglas están más o menos intactas, si el presidente no se metió con otros cambios como politizar las cortes u otras cosas antes de tomar esa decisión. Entonces, ahí se complica, ¿no? En África no ocurre así porque ellos ya tienen la reelección de por sí, ¿no? La constitución dice que ya se eligen una vez. Entonces, lo que hacen es cuando piden más mandatos es retirar esa cláusula de la constitución. O sea, es la reforma más simple que es decir, bueno, el artículo tal lo sacamos y quedan para siempre. Hasta que viene el próximo y pide poner otra vez el artículo porque es un artículo muy simple normalmente la constitución. Entonces, es ponerlo o sacarlo, ¿no? Bueno, un artículo muy simple que causa unas crisis políticas tremendas en el peor de los casos. Bueno, no sé si les pareció interesante o les aburrido, pero bueno, son los temas que yo hago, yo trabajo instituciones políticas, yo sé que a la gente joven le interesan otras cosas, movimientos sociales y más sociedad que entrar en las instituciones, ¿no? Pero bueno, espero que les haya interesado, un poquito les haya picado la chispa institucional, que ese es mi objetivo con los estudiantes siempre, porque al final todo se puede definir por bien o por mal si conoces cómo funcionan tus instituciones, ¿no? O sea, si no conoces las reglas, no puedes trabajar, o sea, puede pasar cualquier cosa o te pueden engañar fácilmente, entonces lo mejor es conocer cómo funcionan tus instituciones y cuáles son tus derechos, tus privilegios en el sistema o no, ¿no? Te escucho. No escucho a Mariana. Bueno, Mariana, si no hay más preguntas, estamos en la estación. ¿Me escuchan? Sí, ahora. ¿Me escucharon? No sé si... Te decía Mariana, por si no se escuchó bien, que es súper interesante tu presentación, que es realmente siempre muy estimulante poder escuchar a alguien con tu trayectoria y con tanto trabajo empírico y tanto conocimiento de tu objeto de estudio, ¿no? Y esta comparación tan interesante e inusual también, creo que en nuestro doctorado hay una línea institucional importante, me parece, estoy segura que a casi todas y todos habrá resonado con muchas de las cosas que hemos estudiado o que están investigando, así que simplemente dado que ya estamos súper en tiempo, agradecerte nuevamente y... Bueno, muchas gracias. La verdad que me... Perdón. No digo que mi impresión de este lado es que... Es que estuvieron muy conectados y que las preguntas fueron súper pertinentes, así que es una buena... Es un buen grupo. Sí. Pero bueno, en Argentina siempre hay buenos estudiantes de alguna manera, ¿no? Entonces, pero me doy cuenta por el nivel, ¿no? Por el nivel de las preguntas. Bueno, muchas gracias, Mariana, y que puedas disfrutar del fin de la tarde, me imagino, allí, en Alemania, en verano. Es todavía... Son las nueve de la noche, ocho y media, pero ahora hasta el 23 de junio, ¿no? Que empieza el verano, aumentan los días, así que tenemos luz hasta las once de la noche. Bueno, que lo disfrutes, que aquí estamos con muchísimo frío, con una ola polar. Cuídense mucho, yo sé cómo están. Muchísimas gracias, Mariana, y un placer escucharte. Gracias a ustedes, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.